La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Los pactos de Dios con nosotros. Vamos a Deuteronomio, una vez más, capítulo 28, y los versículos 1 y 2. Dicen así estos versículos. Si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. Resulta maravilloso saber que Dios constantemente está para nosotros y Él constantemente hace pactos con nosotros. Recordemos que hay pactos bilaterales, es decir, la parte de Dios y la parte del ser humano. Y hay pactos unilaterales, es decir, donde solamente depende de Dios, no de la parte humana. Por ejemplo, en los pactos unilaterales está una promesa que dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. O sea, que el sol va a salir independientemente de que haya o no haya justos, haya o no haya injustos. El sol va a salir. Esa es una promesa unilateral. Él lo dijo y lo cumple. También en Génesis nos encontramos que después del diluvio, Él dijo, nunca más volveré a destruir la tierra con agua. Es una promesa, es un pacto de Dios con la raza humana. No va a destruirnos más con agua. Hay ajustos o hay injustos. No lo va a hacer. Pero hay pactos bilaterales. Dios hace su parte y el hombre tiene que aceptar o rechazar esa parte. Es decir, el hombre debe hacer uso de su libertad para elegir. Entonces, repasemos algunos pactos que ya mencionamos. El pacto de la salvación. Toda la provisión Dios lo ha hecho, pero depende de tu persona y mi persona aceptar o no aceptar el pacto de la salvación. El pacto de la obediencia. En el capítulo 28 de Deuteronomio se dice claramente, sí, y luego viene la lista de bendiciones. Pero si no obedeces, viene la lista de maldiciones. ¿Por qué razón? Porque la obediencia es voluntaria para con Dios. El otro pacto de honrarlo con nuestros bienes. Él nos da los bienes. Pero si queremos entrar en ese pacto con el Señor, honrémoslo con nuestros bienes. Con las primicias, dice, de tus frutos. Él también ha hecho otro pacto. El de las ofrendas y el de los diezmos. Él nos da y dice una manera de que te vuelvas a mí y de que puedas demostrar que eres fiel a mí, es devolviendo lo que no es tuyo, es decir, los diezmos, y dando de lo que te queda con abundancia. Ahora, ¿qué decidimos? Si decidimos poner a Dios en primer lugar, Él conoce nuestras necesidades y las va a suplir conforme a sus riquezas, dijo Pablo en Filipenses. Ahora, ¿qué lecciones podemos aprender de esto? Dos lecciones. La primera. Cualquiera que los hijos de Dios en cualquier época de la historia del mundo ejecutaron alegre y voluntariamente el plan de la benevolencia sistemática y de los dones y ofrendas, han visto cumplir la permanente promesa de que la prosperidad acompañará todas sus labores en la misma proporción en que lo obedecieran. Siempre que reconocieron los derechos de Dios y cumplieron con sus requerimientos, honrándolo con su sustancia, sus alfolíes rebosaron, pero cuando robaron a Dios en los diezmos y las ofrendas, tuvieron que darse cuenta de que no solo le estaban robando a Él, sino también se defraudaban ellos mismos porque Él limitaba las bendiciones que les concedía en la proporción en la que ellos limitaban las ofrendas que le llevaban. Que tú y yo seamos fieles a Dios y que veamos las abundancias de Dios en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.